La verdad es que me siento muy indignada por la situación que está pasando esta institución. Hacer un llamado al presidente regional, al señor Montoya, y creo que acá también hay autoridades, porque no es justo que se esté tratando de esta manera con la vida de las personas. Si bien es cierto, existen las normas, las leyes, que se respeten. Pueden haber cargos de confianza, pero esos cargos de confianza, las personas deben tener al menos el perfil adecuado para asumir esas responsabilidades. Y le digo así que me siento muy indignada, porque la doctora Luque desconoce totalmente lo que es gestión hospitalaria, lo que es un hospital nivel 2-2, y no podemos nosotros estar jugando con la vida de las personas. Hace poco han tenido unos asesores que actualmente ya están pagados. Le digo especialmente porque trabajamos nosotros anteriormente con el doctor Barrechea, el cual en estos momentos él ya no se encuentra, pero que tuvo su oportunidad, al menos de hacer su cobro por un derecho que había trabajado en esta institución, lo cual la doctora se negó, necesitaba para sus medicamentos, se negó la doctora al pago, pese a que ya hubo un trabajo. Entonces, digamos, ¿dónde está el humanismo? ¿Dónde está la conciencia de ser médico? El doctor Barrechea ha fallecido. El doctor Barrechea ha fallecido, pero sí nos deja sus enseñanzas, porque en los pocos momentos, en los pocos meses que ha estado trabajando, hemos trabajado acá, hemos llevado muy en alto a la institución. Hemos priorizado la atención al paciente, para que el paciente tenga una atención de calidad. Puedes decirle al señor Alvarado, decirle al doctor Montoya, que en esta institución sí existen médicos capaces, no solamente médicos, porque he tenido la oportunidad de trabajar acá, y sé que hay personas que sí conocen de la administración pública. Entonces, yo creo que esta institución se merece respeto. Las personas, el pueblo de Chancay se merece respeto. Y yo felicito porque a pesar de cómo está pasando esta institución, siguen atendiendo a los pacientes. Y eso debe de continuar. Que haga, y le agradezco bastante a ustedes la prensa, porque yo sé que acá no solamente ustedes están para preguntar, sino para investigar. Investiguen, porque sí hay documentos probatorios de las irregularidades de esta gestión. Sí los hay, averigüen. Hemos escuchado a los doctores que ellos tienen su posición a través también de la señorita que acaba de hablar hace poco, que no quieren ya a la directora, a la directora Isabel Luque, y el gobierno regional también lo ha dicho el alcalde, y ustedes mismos lo han dicho, no le da la confianza, tal vez más la directora Isabel Luque ha dicho que le han ratificado la confianza. Entonces, le hago una pregunta a la asesora, de repente, si estamos buscando una solución que es para recuperar el hospital de Chancay y todo conjunto, y tenemos un concurso que va a haber entre muy poco, ¿no podría ser posible que ustedes entablen esa comunicación con el presidente regional? ¿Y pueda haber, pues, un directorio visto momentáneo para poder, pues, solucionar momentáneamente los problemas? No existe ningún documento que yo hasta el momento haya visto de ratificación. Y si nosotros vemos la situación, cómo se encuentra el hospital, ¿cómo va a haber ratificación? Pero le ha reiterado la confianza. No, bueno, hasta el momento no se ha visto documento. Yo, al menos, no he visto ningún documento que se haya reiterado. Creo que son solo palabras, ¿no? ¿Ha declarado eso, doctora? Bueno, desconocemos de la ratificación de confianza.